Ahí tenemos al tiburón en el ocenagráfico de Valencia. Y ahí tenemos otro tiburón. Ahí tenemos... Esa es otra especie. Sí, esta es otra especie, sí. Tenemos los tiburones. Ahí tenemos un tiburón. Ahí tenemos una raya. Un tiburón ahí. ¿Cómo va por la arena? Esta también va por la arena. Tenemos ahí el tiburón. ¡Mira! 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 Ahora veo el tiburón este. ¡Mira! 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 ¿Ya esta raya! ¡Mira! Yo voy a buscar la gente. Esta raya, fíjate. Es impresionante, la raya esta. Gracias.